3 de la tarde, 10 minutos, estamos en vivos aquí en Ciudad U por Canal 10 y por Canal U y lo recibo al amigo, al licenciado Fabián Olás. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás Miguel? Feliz de estar de nuevo acá, contento. Bueno, ¿estás contento? Hoy sí, aunque mi cara a veces no lo refleja, pero es mi forma de estar contento. Bien, porque vos sabés que esto de estar contento, en estos días uno va viendo, no sé si es por la época del año o qué, porque casi todo el mundo te dice estoy estresado, ¿no? Y una cosa que después te repite es que tengo muchas preocupaciones y hoy lo hablábamos contigo antes en la preproducción, esta cuestión de estar rumiando todo el tiempo situaciones que tienen que ver con la casa, con la familia, con el trabajo, con la plata, hasta con las elecciones, imagino. ¿Te llega gente al consultorio hablando de lo que está pasando? Uf, te diría que el 90% de los pacientes, en alguna medida, de las personas que buscan consulta, vienen con esta carga, como dijiste, el hámster, dando vuelta. Es algo totalmente frecuente. Entonces, de hecho nosotros en la facultad hemos generado también directamente un protocolo de intervención para lo que nosotros llamamos pensamiento negativo repetitivo. Y hoy te voy a contar un poquitito y voy a ver si dejo algunos tips que usamos incluso en estas intervenciones para... ¿Cómo lo diagnosticamos a esos pensamientos repetitivos negativos? En realidad, mirá, yo no sé si te conté, pero yo vengo de mi forma de trabajar dentro de lo que es la terapia de conducta. Y en la terapia de conducta tenemos una particularidad, que es tomar los problemas psicológicos no como algo que necesariamente te separa de la normalidad, es decir, casi no usamos la palabra diagnóstico, de hecho. Y nosotros lo que pensamos normalmente es que muchos de los problemas psicológicos que padecemos los seres humanos tienen que ver con formas de comportarnos que no necesariamente son anormales o problemáticas. La conducta o lo que nosotros hacemos básicamente son herramientas para movernos en el mundo. Pensar, por ejemplo, para nosotros es una conducta, es una forma de movernos en el mundo. Predecir, reflexionar, intentar hacer bien las cosas, pensar en el futuro, pensar en el pasado, son herramientas evolutivas. Nuestra mente es como una caja de herramientas y esas herramientas a veces las usamos y son útiles y a veces las usamos y no son tan útiles. Como un martillo, si vos te peinas con un martillo te vas a golpear, pero el martillo a veces puede ser útil. Y el pensamiento negativo repetivo inicialmente no diríamos que tiene nada malo, al contrario, a veces puede ser útil. Cuando reflexionamos sobre problemas futuros y decimos, uy, se me viene un examen, tengo que estudiar, estamos como pre-ocupándonos. Claro, y buscando alguna solución. Que de hecho no hay nada malo con eso. Incluso cuando reflexionamos sobre cosas que hicimos en el pasado con el objetivo de no repetirlas, tampoco tiene nada malo, de hecho nos permite corregir errores. Entonces, esencialmente el pensamiento negativo repetitivo en sí mismo no es un problema. El problema es cuando se transforma en un círculo vicioso. Yo a veces le digo a mis pacientes, que es una metáfora muy usual, si vos tenés una pala y tenés tierra, cavar es lo más sensato. Ahora, si caíste en un pozo y tenés tierra y una pala y cavás, y cavando para salir de un pozo no vas a llegar muy lejos. El pensamiento negativo repetitivo problemático para nosotros es como cavar para salir de un pozo. Entonces, es una forma de autoreflexión repetitiva con contenidos predominantemente negativos y que normalmente se percibe como no voluntario. Te hago una pregunta. Muchas veces pasa que uno proyecta situaciones que después a veces no pasan, pero que inevitablemente comenzamos ya, o porque venimos de alguna experiencia que nos dejó ese sin sabor y esto también lo trasladamos al cuerpo después. Pues, es que vos pensás así, nuestra mente básicamente tiene ese poder, lo que nosotros pensamos o nos representamos, y respondemos con todo el cuerpo, somos un solo organismo. Entonces, si yo pienso que voy a pelear con alguien, y si vos te pones a ver ya tenés como una breve tensión en tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo responde de la misma manera. Entonces, cuando nos preocupamos, lo que estamos haciendo es prepararnos para una amenaza futura. Cuando hacemos lo mismo, pero hacia el pasado, lo que estamos haciendo es tratando de ver qué no funcionó para prevenir al futuro. Y hasta ahí está todo bien. El problema es cuando ya la preocupación se transforma en este ciclo o este loop, y se empieza a ocupar toda nuestra vida, y obviamente empezamos a vivir en modo amenaza. O cuando vamos al pasado y estamos todo el día pensando en lo que hicimos mal, lo que hicimos mal, y obviamente eso termina transformándose ya en modo autocrítica. ¿Qué habilidades podemos desarrollar para que podamos salir de este momento, así de la rumiación y el pensamiento negativo? Lo primero es tener claro esto, el pensamiento negativo repetitivo, todos los seres humanos los tenemos. O sea, es una herramienta, un martillo. Cuando nos empezamos a pegar con él, se puede transformar en un problema. Cuando el pensamiento negativo repetitivo, o este pensar negativamente, repetitivamente, cíclicamente, es hacia el futuro, le llamamos preocupación. Cuando es hacia el pasado, le llamamos rumiación. Normalmente la preocupación aparece muchas veces en presentaciones clínicas más de tipo ansioso, la rumiación más de tipo depresivo. Eso es un pequeño... ¿Y se pueden combinar también? Totalmente. Claro, era un combo tremendo. Sí, totalmente, y es lo que más vemos, ¿no? Ajá. Ahora, eso es lo primero, saber que es algo que está, que no es un problema, que el problema es cuando no cumple su función. Si yo estoy preocupándome durante tres horas y no pude resolver el problema, no es reflexión, es preocupación problemática. Si yo estoy tres horas rumiando y no pude resolver un problema, no es una reflexión, es rumiación. Entonces, una micro habilidad, que yo le puse ese nombre, básicamente, no para decir que con esto vamos a reemplazar la terapia, porque no va a ser, pero son pequeñas habilidades que a veces pueden ser útiles para sobrellevar el día a día. La primera micro habilidad se llama la regla de los tres minutos. ¿Cuál es esa? Contame ese, después, antes de que terminamos, dejame ese concepto. Dale. La regla de los tres minutos, ¿qué es? Vos ponés el reloj, tres minutos. Durante esos tres minutos, preocúpate, rumiá todo lo que quieras. Si en tres minutos no encontraste la solución a lo que te preocupa, o a aquello que estás rumiando, no es útil, es improductivo. Hace otra cosa, no lo vas a resolver. Es algo que simplemente te va a empantanar en tu cabeza. ¿Me pongo la alarma? ¿Tres minutos le dedico la cabeza solamente a pensar en eso? Ah, pensá, rumiá, preocupá, te deja libremente que tu mente haga lo que sabe hacer. Si en tres minutos suena el teléfono o lo que hayas puesto, te diste cuenta que no resolviste lo que te preocupa o lo que está hacia el pasado, es improductivo, no vas a llegar a ningún lado, hace otra cosa. Y entre esas otras cosas, yo a veces he hecho y le he dado a mis pacientes, escribí en una hoja, mano alzada, mano libre, hasta que te canses, léelo, rompelo y seguí con tu vida. Me encantó, Fabián. La verdad que estas cosas vamos a trabajar en los próximos encuentros, ¿te parece? Me encanta. Estos ejercicios que seguramente mucha gente de otro lado estará pensando también esto de los tres minutos y esto de escribir, leer y después pasa a otra cosa, es para descargarse, me imagino, ¿no? Básicamente es para poner todo eso que tenés acá, aquí afuera, que nosotros eso lo llamamos defusión, distanciamiento. Bien. Y a veces puede ser útil por lo menos para reconocer que te estás metiendo en el pozo y estás cavando y ponerlo ahí y ver qué pasa. No te va a cambiar la vida, pero por lo menos vas a ir aprendiendo una pequeña habilidad para reconocer cuándo estás metido en una estrategia que no funciona. Muchas gracias, Fabián. Un placer. Hasta la próxima. Seguimos con Random TV en Ciudad U, pero queda más, ya venimos.